Esta es una producción de Grupo Fórmula. Muy satisfechos con el desempeño del doctor Alcocer, es un hombre sabio, recto, honesto, sensible, humano, no creo yo que haya habido un secretario de salud así, quizá antes, pero que yo recuerde no, premio nacional de ciencia, pero sobre todo una gente muy humana, honesto, imagínense cómo lo vamos a cambiar, dice el presidente, y explica también por qué se llevó al al doctor Hugo López-Gatell a a Washington, dice, me lo llevé por dos razones, bueno, lo invité por dos razones, primero porque él está encargado del programa de combate al COVID, es su tarea desde el principio, es público y es notorio que él es el encargado, además de que es un experto reconocido, dice el presidente, y la segunda razón fue para reconocer su trabajo y por la forma como ha resistido todos los embates, dice el presidente, lo han atacado, y lo invité por eso, pues, finalmente dice el presidente que pues para darle un mensaje a los conservadores, dice es, sin burlarle, sin burlarse, decirles tengan para que aprendan. Tengan para que aprendan, sí, muy bien, presidente, tengan para que aprendan, el problema no es que se lo diga a los conservadores, el problema es que hay casi reconocido por las autoridades, casi medio millón de mexicanos muertos por el COVID, ¿a qué se refiere el presidente? ¿Qué cuatrocientos cuarenta y siete mil cuatrocientos, casi cuatrocientos cincuenta mil mexicanos muertos por COVID, y el presidente por entrar en ese juego que es su fascinación, ganar una discusión cuando él hace sus monólogos, ganar la discusión en sus monólogos, y otra vez polarizar las cosas, diciéndole a quienes han criticado, a quienes hemos criticado, la gestión del doctor López-Gatell, que por lo mismo es la gestión del presidente López Obrador ante el COVID, y sale con tengan para que aprendan, a todas esas personas pobres, que murieron por COVID, y que quizá murieron por COVID, porque hubo una tardanza en las primeras reacciones, en las primeras acciones, porque como vimos en momentos de la pandemia, no podían entrar a los hospitales públicos, porque los hospitales públicos estaban rebasados, o porque quizá algunos de ellos recibieron la vacuna después de lo que tal vez la pudieron haber recibido, a ellos, presidente, es a quienes les dice tengan para que aprendan, yo no entiendo, no entiendo nada, no entiendo esa de dónde sale esa falta de sensibilidad del presidente López Obrador, esa falta de empatía con lo que ha sido el COVID, el COVID no es no es una crítica contra el doctor López-Gatell, el COVID son casi cuatrocientos cincuenta mil mexicanos muertos, que se iban a morir de todas formas, ¿Por qué? ¿Para qué queremos salud pública? Todos nos vamos a morir, en algún momento todos nos vamos a morir, ¿Para qué queremos la salud pública? No lo entiendo, Manuel. No, bueno. No lo entiendo, la verdad no lo entiendo. Aquí no se nos olvida que el presidente realmente pues nunca pierde, si la presentó la renuncia o no le presentó la renuncia, solamente lo sabe él y el doctor Alcocer, pero trae creo que demasiada información específica, ese tuit que descalificaron rápido el viernes, en el sentido de las razones por las cuales el el secretario, pues quisiera no trabajar ahí, pero también queda muy claro que en este gobierno, pues salvo con tantas excepciones, aquí sí con tantas excepciones, quizá como Germán Martínez, como el primer secretario de Hacienda de este gobierno, y quizá por alguna otra, Carlos Urzúa, que informan que renuncian, nadie le renuncia al presidente, el presidente decide cuándo se van, así le manifiesten su deseo de dejar el gabinete, ¿No? Ah, pero se han sido varios, ¿Eh? Jaime Cárdenas en el Instituto para devolverle. Tres. Lo robado. Sí, sí, sí. Y por ahí seguramente. Y de ahí afuera, ningún secretario de Estado, si no puede dejar el gobierno, a menos que el presidente lo quiera, ¿No? Entonces, pues puede ser eso. Y después, la balandronada del presidente, la típica balandronada del presidente, aquí mando yo, ya les fue la frase, un escopitajo, ¿No? ¿A quién? Pues a todo mundo, a todo mundo, si no, quizá mexicanos, a opositores, a quienes no comulguen con su punto de vista, por lo que dice el señor Gatell, ¿No? Gran ejemplo de Gatell, ¿Sí? ¿Cómo no? Gran ejemplo del, ha hecho bien su trabajo al frente de, del gobierno en la lucha contra el COVID, con cuatrocientos. Cuarenta y siete mil. Cuarenta y siete mil mexicanos muertos reconocidos por las autoridades. Sabemos que hay cálculos que llevan esa cifra mucho más, mucho, mucho más arriba. Claro. Arriba cuando menos del medio millón de, de personas. Bueno, ¿Qué más? Y no, nada más sigue el presidente, le preguntaron sobre los. No le han preguntado nada al secretario de la defensa. No, nada, nada, el secretario. Bueno, le preguntaron al presidente sobre el tema de quién es de los ex gobernadores que van a ocupar algún cargo, por ejemplo, el caso de la ex gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, el caso del ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, y dice el presidente que esta semana va a dar a conocer los nombramientos de mujeres y hombres que nos van a representar en el mundo de distintas corrientes, dice el presidente. Entonces, esta semana vamos a saber qué ex gobernadores se van y a dónde se van. Manuel. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.